¿Qué es el proceso de ganadera? ¿Qué es el proceso de ganadera? ¿Qué es el proceso de ganadería sostenible? Bueno, primero que nosotros tenemos un convenio con IICA, IICA hizo todo un estudio de las potencialidades que tiene Esmeraldas y conocedores también de que Esmeraldas es la segunda provincia ganadera. Entonces, en un convenio que firmáramos para un levantamiento ha permitido que desde allí se impulsen las escuelas de campos para desarrollar todas las prácticas sanitarias de los animales, su alimentación, como también ver la parte genética. Todo esto han aprendido 30 compañeros en la metodología que se ha aplicado. Por eso el día de hoy vemos como los beneficiarios de los que han o tienen las herramientas de lo que ellos van a aplicar en su propia propiedad, en sus fincas, les va a permitir entonces aspirar eso que queremos nosotros. Ya no ser solo de nombre la segunda provincia en ganadería, sino que comencemos ya a ver más adelante cómo procesar para poder generar empleo. Allá está la visión, pero teniendo primero las buenas prácticas sanitarias, el saneamiento animal y todo lo que ustedes conocen, pero creo que allá apuntamos con IICA, que de paso vamos a firmar un nuevo convenio. Estamos muy contentos, los ganaderos están muy contentos con esa mesa provincial y que de esa mesa provincial se desprende prácticamente las escuelas de campo que inició desde aquí, de la parte de Tachina. Y que estamos en una hacienda muy importante en la que hoy vemos los participantes alrededor de 30 pues están muy satisfechos de los conocimientos adquiridos. Que ahorita se da una primera escuela, ahora tenemos que seguir irradiando porque no son 30 ganaderos. Tenemos que ver ya ahora en los cantones, hoy se hizo en el cantón Esmeraldas. Nosotros tenemos que ver el cantón San Lorenzo para que la gente tanto de San Lorenzo, de Quinindé, de Loy Alfaro, de todos los cantones, porque tenemos ganaderías casi en la provincia, entonces ellos tengan esa disposición de adquirir estos conocimientos. Pero hay una buena visión, yo diría, la gente con esta escuela es el pilar, es pionero y por lo tanto hay predisposición de seguir avanzando con las escuelas de campo. Y yo estoy muy agradecida con IICA, el personal de Fomento Productivo, nuestros técnicos que han llevado adelante esta capacitación por más de tres meses. Yo soy el presidente de la Asociación de Ganaderos de Roca Fuerte. Ingresamos a esa mesa, que fuimos uno de los primeros forjadores, iniciadores de la mesa ganadera, de la escuela de campo, que fuimos nosotros atraídos por este sistema, pero con éxito lo hemos aprovechado. Yo creo que estas son una de las mejores experiencias que hemos tomado desde hoy en adelante en nuestro nuevo vivir en nuestro campo. Porque antes la gente vivía el animal por un lado, o creíamos que el animal no tenía los mismos derechos que uno como humano, como las plantas y todo ser viviente tiene que dársele un trato especial y una mejor forma de vida. Yo recomendaría que así como lo hicieron con ese anhelo, con ese buen gesto de ayudar al campo, ayudar al agro, que son los futuros para la vida, yo recomendaría que esto lo sigan haciendo para la juventud, para el nuevo Ecuador, para el nuevo país, y que este cambio sea un cambio total genético en todo nuestro país y en todas las fincas ganaderas y los campesinos. Porque ahorita tenemos que el ICA y el Consejo Provincial han llegado al agro, al campo, a donde se necesita, donde la gente a veces no tiene la experiencia, por los conocimientos, porque no puede salir, no sale, pero esta escuela ha llegado directamente al campo, ha llegado directamente a donde la gente que verdaderamente lo necesita. Como en todas las escuelas de campo que se ejecutan, pues es un autoaprendizaje, porque normalmente los técnicos se piensan, o se pensaba anteriormente, que son los que llegan con la información, y la verdad nosotros no somos más que dinamizadores, porque la información, el conocimiento, la tienen los propios productores, y ese es el aprendizaje que uno va, se ha aprendido bastante también de ganadería sostenible, y la propia compartir de los productores, su compromiso en movilizarse prácticamente en toda la provincia y asistir quincenalmente a las sesiones, también nos deja a nosotros un aprendizaje para seguir comprometidos con el trabajo en campo, sobre todo que hace el ICA. ¡Gracias! ¡Gracias!